Solo quedan tres programas. Tres, dos, uno. ¡Solo quedan tres programas! Para la gran final de... Esto es Guerra. Las cobras concentradas y los leones concentrados. El día de ayer lunes las cobras se llevaron mil soles. Hoy día, y así hasta el día jueves, las cobras y leones luchan por mil soles. Pero atención, el día viernes, o cobras o leones se llevan el triunfo, la gloria, la copa y un sustancio. ¡Buencioso premio! ¡Jugoso premio! ¡Jugosísimo! ¡De miles, de miles de soles, Mr. Pete! Acá tenemos el cheque. Con los mil soles que cobras con leones, se debe llevar hoy martes. Ayer las cobras aplastaron a los leones. Los aplastaron. Les dieron como a hijo. Y esa es la verdad, Mr. Pete. Yo te voy a decir una cosa, Diana. Me crucé con Nicola Porchere, me dijo Mr. Pete. Hoy repetimos el triunfo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Se van a llenar de plata estos muchachos. Hoy día también, la gran final de Amigos y Rivales VIP. Hoy día, martes, este programa está... ¡Espectacular! ¡Buenazo! Escuchen, por favor. Ustedes ya saben que en Navidad ganan todos los que recarguen su celular prepago Movistar. Además, ahora en diciembre, puedes elegir el premio que más te guste. Puedes elegir entre ganar más minutos para tus llamadas o más megas para navegar por Internet. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es muy sencillo. Solo tienes que responder el mensaje de texto que te envían al hacer tu recarga. Ya lo sabes. En Navidad, todas sus recargas ganan y tú eliges tu premio. Movistar, compartida la vida. ¡Es más! Informes y descripciones en www.pavistar.com.pe Gracias, mamacitas lindas. Muy bien. Circuito de Guerra. Y así empezamos con Guti y Nicola Porcelli a la cuenta de tres, dos, uno... ¡Vamos, chicos! ¡Mil soles! ¡Mil soles! Un programa del sueño. Competencia, baile, dinero en efectivo. Y muy bien, ¿qué regio? Esto y más en esto de Guerra, edición martes. ¡Vamos, vamos! A ver, Guti y Nicola. Se complica Nicola. ¡Ajá! Se complica Nicola. ¡Vamos, chicos! Repetirán las obras el triunfo de ayer. ¡Vamos, vamos! ¡Juntos, juntos los chicos! ¡Vamos, a ver! ¡No, a la vez, a la vez, a la vez! ¡Juntos hermanados! Este punto es importante, psicológico, Mr. P.I.G. Es el punto de fiebre porque le da un impulso alítmico importante a su equipo. ¡Punto! ¡Bueno, bueno, el potro! ¡Punto para los leones! Así empieza este martes. Muy bien. Posiciones a la cuenta de Michelle y Kina. Tres, dos, uno... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¡Otra revancha! ¡Mi cuero! ¡Cada competencia es una revancha! ¡Mil soles, Mr. P! ¡Mil soles! ¡A ver, Kina! ¡Vamos a ver! ¡Pura competencia! ¡Calentando! ¡Kina y Michelle! ¡Oh, Kina! ¡Kina! ¡Un rayo, Kina! ¡Un rayo! ¡Un rayo! ¡Pero vamos a ver! ¡A tres días de la gran final! ¡Wow! ¡Vamos, Kina! ¡Estoy nervioso, ansioso! ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, Kina, Michelle! ¡Michel y Kina! ¡Kina se complica! ¡Michel! ¡Vamos, vamos, Leona! ¡Sabe que llegar con ventaja es importante! ¡Importante! ¡Importante! ¡Kina! ¡Ajá! ¡Llega Michelle Seifel! ¡Wow! ¡Llega Kina también! ¡Kina de partida! ¡Oh! ¡Ha sacado una ventaja importante! ¡Kina! ¡Volta! ¡Volta! ¡Para las cobras! ¡Empate, Mr. Pete! ¡Empate! 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 ¡Uno a uno! ¡Mil soles se juegan Gino y Rafael Pau y Azúcar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Un día importante, Mr. Pete! ¡Un día importante! ¡Importantísimo! ¡Si las cobras ganan hoy día! ¡A llorar al río! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, Rafa! ¡Bien! ¡Y Gino! ¡Muy bien, chicos! ¡El Rafa! ¡El Rafa! ¡El Rafa, rápido! ¡Parte en primer lugar! ¡Pero ya le dio casa! ¡Es una bala! ¡Una bala! ¡Es una bala, lo es! ¡No solo es músculos! ¡Es una bala, lo es! ¡Vamos, vamos! ¡Gino, acereto! ¡El tiburón acereto! ¡Gino y Rafa! ¡Miren el rostro! ¡Miren el rostro de Rafa! ¡Miren el rostro de Rafa! ¡Está concentradísimo! ¡Muy! 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 ¡Es que acaso es un día turqueso, el martes! ¡Y a ver, a ver, a ver, a ver, señor! ¡Siga, siga! ¡Siga, papá, siga! ¡Punto! ¡Para las obras! ¡Punto para las obras! ¡Dos! ¡Dos a uno! ¡Están listas ya! ¡Ah! ¡Qué interesante este duelo! ¡Sí! ¡Melissa, Diosa! ¡Y Angie! ¡Hoy día también! ¡Melissa se enfrenta a Angie! ¡Ajá! ¡Mir amigos unidades VIP! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Va! ¡Negra! ¡Melissa! ¡Vamos, chicas! ¡Varias veces la negra le ha ganado a Melissa! ¡No! ¡Melissa quiere recuperar el nivel! ¡Uy! ¡Quiere despejar las dudas, los fantasmas! ¡Melissa! ¡Ese es tu momento, Melia! ¡Quiere ser la protagonista de la final! ¡Vamos! ¡Melissa Luz va corriendo al túnel! ¡Angie terminando! ¡Angie! ¡Vamos, Angie! Nicola Porchela la mira, pero con... ¡No sabes, oye! ¡No sabes! ¡Melissa! ¡Ya! ¡Va con él, va con él! 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 Lo que sea, Melissa ganando por un casillero... ¡Listo, va! ...podrá darle el segundo punto... ¡Ahora, ahora, tiempo de revancha! ¡Pero qué rapidez, Melissa Diosa! ¡Hoy las Codas y los Leones se pueden llevar un premio suculento! ¡Melissa! ¡Punto para los Leones! ¡Melissa Diosa! ¡Yo te voy a decir cuánto va! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! Jacobo Eskenazi se enfrenta a Miguel, el papacito Arce. Posiciones. ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Vamos, chicos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Quien! ¡Yako! ¡El rey no me queda sin primer llegar! ¡Dos a dos! ¿Quién se lleva? ¡Recién lo hace el día de Arce! ¿Quién se lleva los mil soles? ¿Quién se lleva los mil soles hoy? ¡Va! ¿Quién se lleva los mil soles? ¿Quién va a tener ese tercer punto? ¿Quién marca la distancia? ¡La barra se cae, Mr. P! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esas barras! ¡Vamos, Miguel! ¡Esa barra, vamos! Cobras pueden llevarse los mil soles hoy o los Leones los mil soles también. ¡Yako a punto de terminar las barras! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Yako a trabajar en el espalda de los gigantes! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Esa es la garra, Mr. P! ¡Esa es la garra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la actitud! ¡Eh! ¡Punto! ¡Punto para los Leones! ¡Tres a dos! ¡Ahora sí! ¡Polquearon los Leones! ¡Pero acá puede pasar lo que sea! ¡Se enfrenta Milet y Jasmine! ¡Dios mío! ¡Cualquier error! ¡Cualquier error! ¡Le va a causar problemas! Así que concéntrense bien. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Va! ¡Tres días para la gran final! ¡Jasmin y Miré! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede tener un error! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a demostrar! ¡A demostrar por qué estamos en la final! ¡Tres para los Leones! ¡Dos para las Cobras! ¡Se complica, Milet! ¡Se complica, Milet! ¡Había llegado en primera instancia, Milet! ¡Jasmin terminó primero! ¡Ya está trabajando con las ventanas! ¡Mil soles! ¡Mil soles de premio! ¡Mil soles, chicas! ¡Tres a dos! ¡Si Jasmine gana este punto, igual a la cuenta, tres a tres! ¡Es verdad, Mr. Pink! ¡Jasmin es muy buena en los juegos! ¡Ha mejorado mucho! ¡Llega Jasmine Pinedo! ¡Llegó Jasmine! ¡Y ahora llega, Miren! ¡Vamos a ver quién es! ¡Jasmin Pinedo, Jasmine Pinedo, Jasmine Pinedo, Jasmine Pinedo, chicas! ¡Qué bárbara! ¡Es... ¡Y... ¡Puntos! 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 ¡Puntos para las Cobras! ¡Puntos para las Cobras, Cobras tres, Leones tres! ¡Jasmin, que es la carta bajo la manga de las Cobras! ¡Eso es cierto! ¡Guti Carrera! ¡Podría cambiar este puntaje! ¡Versus Nicola Porchela! ¡Ajá! ¡Tres a tres! ¡Mil soles hoy martes! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡A ver! Ayer algo se dijeron estos muchachos Es un duelo personal ¡Oh! Algo se dijeron estos muchachos Y hoy lo están demostrando en el terreno El día de ayer tuvieron un enfrentamiento ¡Sí, sí, sí! La vehemencia de Nicola Porchela Y las cosas claras de Guti Carrera ¡Buerro! A la gran final en tres días Acá en estos guerras ¡Y mil soles hoy! ¡Vamos, vamos! Tres días solamente nos separan de la gran final El día más esperado por todos ¡Llega Guti Carrera rápidamente! ¡La vehemencia de Nicola Porchela No nos está ayudando ¡El cuatro! ¡Guti, Guti, 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 Guti! ¡Guti Carrera! ¡Y punto! ¡Punto! Para los leones a un tris Nada más A un tris Pero cada estación de cada juego es vital Yo te voy a hacer una pregunta, Johanna Yo creo que los leones se han estado guardando Para estos últimos días No te puedes guardar, Mr. Pete No sé, me parece Tienes que entregarlo todo, todos los días Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Ordénense! ¡Ordénense! ¡A ver, Kina y Michelle! ¡Y ya estoy bien! ¡Kina Malpartida es una bala! ¡Vamos! La producción está observando ¡Kina! ¡Celosamente los movimientos! Gracias A1 Premium Trofeos de Calidad Internacional Gracias, trofeo A1 Premium ¿Kina pasa? Van igual A ver Michelle otra vez Con ventaja Pero todo se decide en el perno Tranquila, Kina Tranquila Hay que sacar esa mariposita ¡Llega primero Michelle! ¡Listo! ¡Vamos! ¡A ver, Michelle! ¡V Michelle! ¡Consigue superar sus temores! Hay que indicar, Johanna Que si Kina ganaba el punto No valía ¿Por qué? Porque se sacó, se sacó antes, se sacó antes las cámaras. Chicos. Antes de la marca. Se tienen que sacar las cámaras pasando la marca. Chicos, no se equivoquen. Cada punto es una vida acá. Las reglas bien claras, las reglas bien claras. Cada marca, cada estación, cada juego. Por favor, después no queremos quejas. Tres, dos, uno, va. Vamos. Guti. Guti. No, Guti va apoyando. Chino, no me hace detalle. Y el Rafa. Vamos, vamos. Vamos. No, 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 no. Tranquilo, chicos, ¿qué pasa? Con nervios. A ver, el tiburón sacando ventaja. El tiburón se acerca, el Rafa. Parejos, parejos, parejos. Llegaron parejos. Llega Rafa el primero. Vamos a ver. El Rafa. Y llega el tiburón. Se entra el Rafa. Llega el tiburón. ¡Punto! Se saca toda la bronca el Rafa. A ver, a ver. No estoy viendo algo que después va a complicarles la vida. Cuando lleguen con las llantas, chicos, a la estación. Escuchen, por favor. Leones, Cobras, Jaco, Nicolás. Cuando lleguen, por favor, a la estación de los vasos, saquen la llanta de sus pies. Si este punto lo ganaba Gino, tampoco valía. Posiciones, por favor. Le toca a Melissa Yanji. Saquen la llanta de sus pies. Tres, dos, uno. Va. Mil soles. Vamos, mil soles, Johanna. Por favor. Pero la honra vale más que todo el dinero del mundo. Mil soles, claro que sí. Perfecto, perfecto todo. Perfecto, perfecto todo. Esto, chicos, compiten por el honor, por el orgullo. Eso es, Mr. Pete. ¡Listo! Se le perdió un vaso a Angie. Ventaja que va a aprovechar seguramente Melisa. Melisa Diosa se quiere sacar el clavo. Sí. Melisa Loza es una de las candidatas a mejor guerrera de esta cuarta temporada. Ayer Angie le ganó todas las pruebas. Todo, todo. Todo. Vamos, Meli. Pero Melisa ha prometido. Hoy se inicia la recta final para Melisa. A ver, Melisa. Con todo el tiempo del mundo, Melisa, 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 Melisa. ¡Punto para los leones! ¡Punto para los leones! Angie Alizaga se va con la cabeza agacha, frustrada. Chicos, cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Los leones van seis, las cobras van cuatro. ¡Guau! Pero las cobras siempre voltean la tortilla. Es así. Lo hemos visto desde el comienzo todas las temporadas. ¡Chaco y Miguel Arce! ¡Tres, dos, uno! Se atraca Miguel Arce. Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se sacan las llantas todas. Pasaron la raya y sí. Perfecto. Aquí, perfecto. Vamos, Miguel. Vamos, Cobras. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Yaco! ¡Y el Arce! ¡Lo sigue muy de cerca! ¡Muy bien! ¡Este punto es decisivo! ¡Este punto es decisivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y las cobras lo saben! ¡Mil soles el día de hoy a tres días de la gran final de esto! ¡Es guerra! ¡Ah, qué nervios! ¡Este viernes, vamos! ¡Uy! ¡Yaco! ¡Cada punto que Jaco gana se lo grita a sus pupilos! ¡Ay! ¡Demuestra que es el capitán Jaco! ¡Va a ganar el punto! ¡Yaco, a ver, Jaco, sí! ¡Punto! ¡Punto para los leones, señoras y señores! Milet y Yasmín. Milet, o te concentras bien en cada estación, o simplemente los leones, no sé. Yasmín, ¿qué te puedo decir, querida? Estás estupenda. ¡No, yamín estás fenomenal! Milet, tú puedes. ¡Concéntrate, concéntrate, concéntrate! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Levanta bien los brazos, Milet! ¡Milet y Yasmín! ¡Patea, patea, 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 milet! ¡Vamos, Milet, vamos, Milet! ¡Vamos, Milet! ¡Vamos, Milet, vamos, Milet! ¡Taca todas las llantas, todas, todas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buen, buen! ¡Empezaron parejitas! ¡Empezaron parejitas! ¡Concéntrate, Milet! ¡Tranquila! ¡Se atolombra, Milet! ¡Vamos, vamos, Plata! ¡Vamos! ¡Yasmín! ¡Ya está trabajando en el camino de las ventanas! ¡Nicola Porchela con hambre de levantar la copa! ¡Sí, sí, sí! ¡Se le ven los ojos! ¡A ver, vamos! ¡Yasmín! ¡A ver, Yasmín! ¡Se acerca, Yasmín! ¡Sigue, Milet! ¡Sigue, Milet! ¡Se acerca, Yasmín! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sigue, Milet! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Silencio! ¡Y el punto es para los Leones! ¡A ver! ¡Muy bien! La producción está mirando y cada uno sabe bien lo que hace y lo que no hace, chicos. Y a esas alturas, de verdad... A ver, ¿qué ha pasado? Yasmín ha caminado con las llantas, acá se le ha caído una llanta antes de pasar la marca. Solo pido un favor. Los Leones allá están haciendo la llave, están arreglando la llave. Pide para alguien que... Por favor, chicos, igualdad, igualdad. Rafael, pregunta, ¿quién puso la llave? Bueno, yo quiero decir algo a mi favor. He jugado ese juego un montón de veces, y lo he jugado un montón de veces así, y nunca me han dicho nada. Justo ahora me dicen... Se te cayó la llanta, Yasmín. Tú no lo has notado para el llanto, se cayó en el camino, chicos. Se cayó la llanta en el camino. Vamos, vamos, Guti y Nicola, ¿qué pasa? Tres días para la gran final. Tres días para la gran final. Posiciones, por favor. Ahí está la repetición. Mira, ve. Hay una llanta tirada en el camino. Vamos, 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 Guti y Nicola Porchela. Tres, dos, uno, más. Vamos, muchachos. Mil soles. Todo el Perú paralizado a tres días de la final. Mr. Pete, no le voy a preguntar si usted cobra león. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nicola. Olvídate. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya las cobras saben lo que ha pasado. Dejemos que continúe el juego. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Continúe, continúe, continúe. Continúe el juego. Continúa, Guti Carrera. Tranquilo, Nicola, tranquilo. Vamos a ver, vamos a explicarle a Nicola qué es lo que ha pasado. Vamos a ver la repetición. Termina Guti y sí. Punto para los Leones. Nicola. Tranquilo, Nicola. Jacob, por favor, ven por acá. Tranquilo, Nicola. Jacobo. ¿Qué pasó con Gino Saleto o qué pasó con Nicola? No, lo que pasa es que creo que... Sí, no, creo que... Pero no, ya me había... Le iban a anular el punto a Gino, que justo Joan explicó que había que salir de las llantas para poder armar la pirámide. Lo explicó. Que no hay nada que decir. ¿Qué diferencia hay que yo armé los vasos si igual voy a tener que saltar las llantas, si ya saqué todas? Son las reglas, Nicola. Las reglas no las pones tú, las pone la producción. Ahora son las reglas. Posiciones, por favor. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién va? Michelle y Gino mal partida. Michelle y Gino mal partida. Tres, dos, uno. Las reglas son bien claras. Bien. Se acerca la gran final. Todas las llantas. Todas las llantas. No se va a perdonar ningún error. Vamos, Gino. Perfecto. Corrigió bien, Gino. Ejo, Eja, E. La tensión, la presión termina ganándole a los competidores. Hoy día, amigos y rivales VIP, última fecha, gran final. La gran final. Michelle Zoyfer. Acá son uno de los programas más espectaculares de esta guerra. Michelle Zoyfer. Gino se acerca. Pero ya Michelle está trabajando en el espárrago. La pesadilla. Le queda una ventana, Gino. Michelle a punto de lograr. Un punto más para los leones. Punto para los leones. Y continúa Gino en su rapa de paullo de azúcar. Las reglas son bien claras. Sáquense las llantas pasando la marca. Y recién arman el vaso. Tres. Tres. Dos. Uno. Va. Vancia. Está furioso. Está furioso. Furiosísimo. Tranquilos. Va. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Perfecto. 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 Los brazos no los dejan sacar las llantas. Perfecto. Vamos a ver. Esas barras. Esas barras. Eso no puede pasar, Gino. Rafael, mira Gino. Tranquilo, Gino. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, Gino. Vamos, Rafael. Vamos, Rafael. Tu oportunidad. Cualquier cosa puede pasar. Vamos, Rafa. Vamos, Rafael. Vamos, Rafa. Con toda la preferida del mundo. Rafael Pauza, su gol. Gino está frustrado. No ha podido derrotarle hoy ni un juego a Rafael. ¿Te ayudo? El Rafa. A ver. ¿Cómo va a ser? Molesto, Yaco. Y a ver, Rafa. ¡Punto! No hay forma, no hay forma, no hay forma. Vaya veces, Yaco, este nazi ha querido, digamos, dejar de lado estas cosas, tú sabes, picosas, cachosas. Sí, sí, sí. ¿No? Sacar pica. Pero estamos a tres días de la gran final. Y esto es guerra. Es guerra. Tres, dos, uno. ¡Va! Cobras y leones luchan hoy por mil soles más. Y la honra, Mr. Pete. Y la honra, el orgullo. Eso es. Eso es todo. Melissa Loza se enfrenta nuevamente a Angie Lizada. ¡Oh! Bien, chicas, muy bien. A ver. Vamos, chicas, vamos a ver que no hay competencia acá. Nicola, guapé, Angie. Guapé. Vamos. A ver, iguales. 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 Ahora, vamos. Muy bien, mira quién. A ver quién a quién. Mira también. Mira también. Mira también. Mira también. Y se vive Angie. ¡Bien! ¡Punto! Bien, me grita, bien. Para Angie, pero hay que recalcar. Que si ganaba Melissa, no valía. ¿Por qué? ¿Por qué? La repetición está ahí. Miren bien. Miren bien la repetición. Mira, por favor. Leones, miren bien. Ya se estaba sacando antes las cámaras. Se prepara, Jaco y Miguel. Tres, dos, uno, va. Surtió efecto la guapiada de Nicola. A ver. Perfecto, perfecto. A ver, sí. Sí, ahora sí, perfecto. Muy bien. Jaco y Miguelito Arce. Se quiere sacar el clavo, Miguel Arce. Muy bien, vamos, chicos. A ver. Jaco y Miguel Arce. Frente a frente. ¡No podemos! Jaco y Kenassi, Miguel Arce. Esa barra, esa barra. Punto decisivo, Mr. Pete. Punto decisivo, Mr. Pete. Punto decisivo. Punto decisivo. Jaco y Kenassi demostrando por qué. Es el rey, es el capitán de los leones, Jaco. Paco y Kenassi terminó el juego. Muy bien. La puntuación es la siguiente, atención. Leones, 11 puntos. Cobras, 5 puntos. Lanza el gado. Triunfo para los leones. Michelle, a ver, Michelle. Michelle, Michelle. Y 15. 15 puntos. Mil soles el día de hoy. Nos vamos a un corte y regresamos aquí con la gran final de Amigos y Rivales VIP. A tres días para la final de esto. ¡Es guerra! ¡Vamos! Llegó la gran final de Amigos y Rivales VIP. Rafael y Karen. Angie y Choca. Michelle y el Conejo. Bailarán por encima de una piscina. Y bajo la lluvia. Retos y bailes impresionantes que solo lo verás hoy en la gran final de Amigos y Rivales VIP en... Esto es Guerra Semana Final. Esto es Guerra Semana Final. Ella nos ha pedido un sorteo de DMN. Y per... La gran final de Amigos y Rivales... No. Mira más de Amigos y R했다. Y ahora te победas por encima de Amigos y Rivales.